Se me escucha Jordi Hola chicos, aquí Jordi Vezian HD Compartiendo partidas de Modern Warfare 3 De uno por equipos CARBON Y estoy con 3 pelagatos A ver, hablad Se me escucha Jordi Hola, hola, hola 3-2-1, 3-2-1, probando, probando Al habla, al habla, si, si, si Hola, aquí Carles, Shangu Muy bueno Como flipas amigo mio, como flipas Puto negro ese Jajaja Hostia Si puede ser mas perro en la vida Que lo vea todo el mundo, por favor Esto esta grabado, con la claymour Se pone detrás de una hierba, tío Y con la franca, tío, es que hay que ser de creación la vida Para hacer, eh, vamos Esa es una asquerosidad, tío ¡Pues explota de todo aquí, chaval! ¡Bua! 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 Super cegado Me han matado, tío Joder Joder, las cegaderas siempre me las pongo, tío No entiendo porqué Joder Con el escuete de la espalda, tío Con el escuete de la espalda, tío Con el caparazón Madre mía Madre mía Si Ya ves Míralo, ahí encima me mata No he cargado yo, tío ¿Vas a morir o no? Porque me pone que te estoy dando, tío Hay un pavo detrás de ahí, de... De las chapillas esas de metal, tío Una cuñada Venga, hombre No puedo detrás Madre cabrón Mala partida Cuidado Uff, Antonio, casi te peta Sí, desde arriba Sí, desde arriba Sí, pero yo no lo veo Igual Fuera, le he dado, tío Le he dado, pero no se ha morré con el T4 Mira, y no le mate ¿Qué? ¿Te lo tiraron? No, no, no No, no No, no Qué falsedad No, no 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 Ay no Con una mini ráfaga, tío. Con una mini ráfaga de mierda el pavo mata, tío. Estoy frifando. ¿Por qué hablas con Shaleco? Madre mía. Sí, no me escopeta. Te vas a cagar, hombre. Te amo la posterior, la del otro día. ¿Dónde está la gente? Uy, era una hoja. Imposible, imposible. Hostia, tío. Presidiendo la puta tortuga de nada a la otra, coño. No. Aguí. Hostia, jopetaza que me llevé. Hijo de puta, pero vamos, ya tomo todo. ¡Ya lo tengo todo! ¡Ja, ja, ja! Uy, me ha citado. ¡Pero, por eso! 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 No me lo crees. Venga, tío, qué asco, eh. Qué malo eres, amigo mío. Qué malo eres, amigo mío. Joder. Amigo mío, sólo tú encuentras leña. ¡Muala, tío! La puta mano, tío. Me cago en su vida. Joder. Venga, por detrás. ¿Dónde estás? No lo veo. El portuganinja. El... Mi carácter. No lo veo. Con el puto caparazón. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con la escopeta desde ahí, pringao? Así te pinta, chaval. Ya ven. Me he dejado. Te he visto rebajos. Es el pavo, no lo veo. Hostia, míralo. Son pavos. No se le ven ni de entrecejo. Y ha dado unos barriles. Mira qué locura, tío. Dos contra mí. Te lo han ponido cada día. Te lo han ponido cada día, yo no. Flipo que los escondiste de la peña, tío. Un people now. Flipo, te lo juro. Baja de tirones, tío. Y lo destruyen los hijos de puta. Joder, estoy... ¿Pero qué habla? Si lo has cuchillado, tengo hambre. Bueno, puta. Hay un pavo arriba, tío. Nadie se entera. Míralo. Míralo. Mala, tío. Mala, tío. Ojo, no, no vas a matar a todos. Tía, que no vas a matar a todos. Pues a mí me comen los cojones. Joder. Hostia, tío, de la espalda, tío. Blanquísimo que estoy. Blanquísimo que estoy, tío. No veo nada. Buah, me peté. Buah, me peté. ¿Mirao? ¿Mirao? Joder, colega, qué p***a, tío. Joder, putísima. Míralo. Me encontró en el camino. Me encontró en el camino, el pavo. Me encontró en el camino, el pavo. Míralo. Qué p***a. Qué p***a rabia, eh. 3 de 9. Número de mierda, eh. Estás marido, tío. 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 Tío.